Va por rachas. Bueno antes ha salido el Tokio ese. Kyo! Es Estelita? Si, Baby Estelita. Yo creo que a Baby Estela esta no me la he pillado nunca en la vida. No? Yo creo que si alguna vez no? De estas que nos pedimos los bebés. Ah si ahora puedo ir por aquí. Me pediría Baby Peach o Baby Daisy. Ah si. Creo que la Baby Estela es la que te pediste tu. Ah es verdad que hay algunas que no. Uy! Roja va. La moneda roja. Roja y me he caído. Que mala suerte. Tengo una moneda. Me ha dado el fuego. Claro te da el fuego. Pero es la primera vez que me da estando ahí. Es la primera vez que me ha dado. Donde la puja esa? Me pujan todos. Voy a colarme en salud. Me he salido fuera. Buah. Anda que tonto. Me ha dado la azul. Tenia una caja. Buah. Tenia puesto el objeto. Pero no sabia que el segundo objeto tenia la caja. Que tonto. Madre. Estoy yendo por un camino que es super largo. Se ha caído el suelo y me he caído. Ay que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. De verdad. Venga otra roja. Venga otra azul, otra roja. No pero no te da roja. No pero no te da roja. No pero no te da roja. Se tira una roja. Otra azul. Pero no te ha dado esta. Pero cuantas azules van a tirar? Otra vez que la ha llevado el link. No está rodeado. No es que no me caigo. Otra roja. Otra roja. Pero ya no me haces remedio. A ver que esta en fuego mitad del camino. Es con los fuegos. Otra roja, pero ya no tengo protección. ¡Oh, rayos! ¡Qué calamar! Bueno, al final he sobrevivido a tantas rojas y azules y rayos y centellas. ¡Serán tucanos! Luego elegimos de las nuevas la que nos convenga. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué lento la copa? Porque si no, es que no sale nunca. Bueno, menos ahora. ¡Qué lento es copa! ¡Joder, Eslin! ¡Me ha quitado todas las monedas! ¡Joder, qué opciones! ¡Joder! ¡Me ha echado dos veces fuera el pedorro! ¡Toma! ¡A ver si te doy! ¡Jajaja! ¡Joder, pero tenías fácil! Estabas delante de mí. Estabas a huevo. ¡Joder, no! Ahora voy a comer yo. Ah, me he ido por donde lo era. Perdón. A ver si pilláramos nada aquí. ¡Viva! ¿Qué traición es? Hoy estamos con las traiciones. Me ha tirado un platanaco. ¡Eh! ¿Qué haces haciendo trucos? ¡Hazme el truco! Pues me han dado un champiñón. Y digo, voy a atajar por la arena. A ver si te doy. A ver si te doy. Todavía que iba a dejar el plátano. ¡Toma! ¿Quién está dando? Yo. Me la he jugado, eh. Pues llevabas una roja ahí. Me voy a arrimar y me la voy a llevar yo. Joder, pues voy quinto. A ver si le puedo dar a ese. Tengo una bomba. ¡Oh! Va. Me la voy a tirar Link. Están dejando todos los plátanos en la vía. Pero yo... ¡Ay! El truco. Es que no sé dónde está el truco que tú dices. ¡Ah! De la izquierda. Hay que salir de allí. ¿Qué hace Link? Si. Hay como otro camino. ¡Ahí te va! Te ha tirado una roja. Buah, le he dado al Mario de Metal. Joder, ya había tirado una bomba. Hay tanto espacio que es que... Buah. Está adelantando todo Kiki. Espera que me va a dar la azul. ¿Te ha tirado? Cuarto. Espera, mira que estoy. Mira, Gogo en un vaso de azul. Hombre, no ha salido la última. Me va a quitar las monedas. ¿El Link? Si, es un robamonedas. Me va a quitar la moneda el Link. No puedo coger esta moneda. Joder. Que moneda. Que moneda. Que moneda. Que moneda. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Joder. Pero que me está tirando tantas bombas. Que susto. Mi fin ha tirado esa bomba. No lo sé. Pero ha caído en línea de meta. Muy bien tirar. Joder, me anda con el rayo. A ti no te ha afectado, no? Como te ha dado... Me han caído tres cosas. Me he comido un plátano. Me ha caído el azul y me ha caído el rayo. Las tres en una. Yo he tenido una roja para tirarte. Pero me la ha quitado el rayo. He quitado moneda. Uy. Uy. Ay, que pena. Llevaba el platanito. Buah, ya está, ya está, ya está. Anda, mira ya que champiñones. Me la ha comido el platanito. Tampi. Es verdad. Bueno, otra azul. La roja. Me he puesto aquí para que me coge los champiñones. Pero bueno, pero por qué me tiene el platanito? Joder, boomer. A ver si puedo huir. Joder, macho. Es que me da de todo. ¿Qué te ha dado ahora? No había nadie. Un platanito. Me la has comido. Me la he comido. Me la he comido. Me ha hecho nada más que me dan monedas. Qué cool. Me ha quedado en la curva esta mal. Para conseguir algo de protección. Voy a tirar. La verde para atrás. No ha dado. No ha dado. Qué casualidad. Me llevo volando. No ha dado. No ha dado. Nadie mi verde para atrás. No ha dado nada. No ha dado nada. Nadie mi verde para atrás. No hay rebufilla. 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 ¿Donde vas? Digo, ¡donde va? Ya me ha pasado varias veces eso. no sé por qué macho hago la rotonda me equivoco con otra que hay que hacer la rotonda pero bueno como me equivoca muy al principio tampoco me da tiempo a recuperar y en la otra vuelta he dado la vuelta entera a la rotonda otra vez y ya está a ver si le puedo coger el rebufo al no le hago a nadie me va a tirar la verde para atrás como si pudiera joder me he chocado con la curva por no ponerme detrás el Norton hay que me que me equivoco yo ahora al final ha tirado para atrás el Norton las cosas si una verde y un plátano la roja contra el morton por si tiran un rayo por si estoy hecho jajajaja monedas ah ya no tengo más si pero ya no tengo más está liberado te va a dar justo la vuelta al chon para darte hasta la vuelta al chon ah me he equivocado otra vez que por aquí tampoco es me he seguido jajajajaja ay algo tonto ay que me da el Norton Wow me ha comido la carnívora te he he seguido y ya ¿para que me sigues? a ver si yo soy Mr. Desastre Bueno, me la juego, venga Joder, Luigi con tres verdes ¡Hala, venga! Joder, qué vorágine hay aquí Madre mía, tiene quien sobreviva, chiquillo No sé lo que falta de carrera, pero voy a morir ¡Prua! ¡Joder, es que veo quién lo tiente! Joder, me han pillado el rebufo ¡Joder, mía! Joder, por seguirte Te has ido por donde no era Madre mía, qué mal lo he hecho Malo competido ¡La chuca! Es que he quedado cuarto He ganado hoy y la otra dos se queda fatal Música 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 ¡Gracias!